¡Uy! ¡Uy! ¡Pero a los rayos no son fáciles! ¡Argh! ¡Argh! ¡Joder! ¡Ay! ¡Pero a los rayos no lejos! ¡Yoo! ¡No! 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 ¡Push! ¡Ahí está! ¡Vale! ¡Va con todo! ¡Va con todo! ¡Muy bien! ¡Pendeja! ¡Se puso el numero! ¡Este escapó! ¡Ah! ¡Tocó matar 4 skins! Fuck! Fuck! me está dejando sin esqueletos ahora si dale con todo atasajeale, atasajeale ya callo con las justas casi me muerto bueno listo tenias que esquivar el fuego que te la hace el perro y el huevon que le maneja a veces las zonas como meteoritos a veces las zonas deja fuego en el piso y eso te quema muévese porque no se mueve te deja atorado no no me deja moverme ah te muriste no 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 pero no me deja moverme es que te salta encima jajaja ah ya te revivo este caso uy mamacita chula uy y esa es la primera raza jajaja ahí esta dale con todo se me atoró se me atoró en la casa el esqueleto ijo cero Uy, 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 el fuego, el fuego. Tigan a esos lobitos, esas pendejas. Uy, 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 uy. No, 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 no. Uy, 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 uy. No, 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 no. Uy, 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 uy. ¿Verdad? No, 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 no. ¿Verdad? Vamos. Estoy con todo, con todo. Uy. Huy. Nunca se bien. ¿Cuál es lo que asustas, uy? Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Calmate, calmate. y 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